Hola, ¿qué tal? Soy Friar Martos y bienvenidos a un nuevo vídeo A otro coche más Hijo de puta Voy décimo, voy décimo Vale, creo que te veo allá adelante, bro Creo que eres tú Que me hace trompo, tío, voy noveno yo Yo décimo No me choques, guarro No me choques No me choques No me lo creo, me han chocado, me ha venido uno de cara, tío Me ha venido uno de puto de Me he choque, pero lo he aguantado, lo he aguantado, lo he aguantado Vale, vale Vale, este se comporta Me ha dejado pasar Mi manjo, por cierto Gracias, señor Eh, coche tuneado, tío, vaya ratones Voy sexto, eh ¿Qué vas tú? Nueve Uh, te he visto, casi que me han chocado contigo Me parece Vale, 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 vale Uy, este hijo de perra Vale, lo he controlado, lo he controlado Vale, voy tercero, tío Pero me están pillando ¿Entero? Me están pillando Yo voy noveno, bro Detrás de un tío de gala de negro No, tío, me ha chocado Me ha chocado el rata Me ha chocado Me ha chocado, tío Me ha chocado Tío Joder, se ha frenado, tío Y me ha chocado el puto Me cago en guio ya Me cago en guio Tío Marío Marío No No Milipollas Me ha chocado, tío Tío, los coches tuneados es difícil de pillarles el rebujo, bro Pues a mí me la ha pillado uno que iba de color rojo, el puto El hijo de puta Venga, te adelanto por todo El puto, ya es rojo puto Rojo pinta, a mí es puto No, me... Uy, casi me chocó con un oro ¿Qué vas tú? Sexto Ah, tío, me la has pillado, me la has pillado Era mi plaza, tío Tío, ¿puedes pillar el rebufo de ese? Del rojo puto ese Séptimo ya, a ver, a ver, a ver, me pone Vale, voy el décil Y ese... ¿Cómo no se ha podido caer? Se ha pillado... ¡Mira el rojo puto! Mira, lo voy a adelantar Chica, choca el rojo puto Venga, tú te vas a tomar por culo, el negro puto ¿Cómo me mola esta carrera, bro, tío? La voy a poner en favoritos, tío No, que me pilla el rebufo, tío, un tonto ¡Venga! ¡Me ha adelantado el rojo puto! ¡Me ha adelantado el rojo puto! ¡Me ha adelantado el rojo puto! Vale, vale, voy cuarto, voy cuarto Cuarto, cuarto ¿Cómo, cómo? ¿Cómo has dicho el cua...? Cuarto Cuarto, cuarto Va, es que en la primera curva tengo que frenar mucho, tío Buah, le agregaré a favoritos, eh Vale Nuevo récord personal Me puto mola, bro Lo que más me mola es cuando pasas todas las curvas y vas por el medio Que vas a toda la gente cruzando y todo, tío Sí, pero, eh... Está súper guapo Vale, el amarillo... O sea, cuando pasas de lado al lado, no... no... O sea, tanta emoción Pero cuando pasas por el medio y van todo el mundo cruzando... ¡Bru, br, 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 que voy quinto, que voy quinto He adelantado el... Yo voy cuarto, bro Y ahora por bocas me voy a chocar, que te juegas Puto bocas de mierda Vale, vale, voy por el medio Por lo que me gusta, por el medio Buah, eh... Es que no sabes lo que te esperarás, eh Eh... Segundo, Frank No, no, cuarto, cuarto, voy cuarto Vale, vale, vale ¡Mira, te veo! ¡Te veo! Estoy... Hijo de perra, hijo de perra Te saco, Leo Cabrón Un rojo puto, me coge el rebufo, un rojo puto Vale, vale, vale No me choques, señor Que soy majo yo No me choques, no me choques Te dejo pasar, tío, pero no me choques No me choques No me choques Va segundo, Frank, eh Voy tercero, voy tercero No me choques No me he chocado con uno, bro Me he chocado con uno No me lo creo Vale, se han chocado, se han chocado, se han chocado Sexto, sexto, sexto Voy cuarto, voy cuarto Bien, la me he chocado con uno, bro, tío ¡Tercero, tercero! ¿Cómo? No, tío, ¿cómo que voy cuarto? Me están pillando el rebufo y como me choques me rayo A ver si me choca el brojo puto Vale, vale, vale Vale, estoy a punto de adelantar al verde puto Bueno, no, ¿qué color eres? Ah, es rojo Coño Madre mía, qué carrera, tío Voy segundo, brother Pero me va a durar ¿A segundo? Me están pillando el rebufo Voy cuarto, pero ¿qué es esto, tío? Otro pavo que me pilla el rebufo, tío Vale, voy cuarto Voy cuarto, voy cuarto Yo voy séptimo, tío Es que me he chocado allí Me he chocado en la puta No, no Quinto, tío Me ha chocado un... Tío, bro Si alguna vez lo hacéis, tío Recuerdaos, tío Son... No, tío, no No me lo creo Qué va bien Por una vez en mi vida, tío En estas carreras, tío Ahí voy sexto, voy sexto yo Tío, ¿ves? Iba a quedar tercero, tío Y quedo quinto Joder No te enfades, Marillo Joder Chicos, espero que os haya gustado A partir de hoy voy a hacer Vídeos cortos Pero interesantes Y bien editados En vez de hacer un vídeo de 13 minutos Que esté mal editado Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle a like A la campanita Suscribíos Y dejar un buen comento Adiós Oh, Lord Jensen made another one Huh Pack in the mail It's gone She like I smell cologne Yeah I just time to deal I'm on Yeah, yeah